Ahora pasamos a dar los resultados estado por estado, circuncrición por circuncrición. Distrito Capital, circuncrición 4, con el 100% de las actas escrutadas, Jesús Abreu. Jesús Abreu, con 4.709 votos, el 31.0% de Voluntad Popular y sus partidos aliados. Distrito Capital, circuncrición 4, José Guerra, con 9.281 votos. 95.9% del Movimiento Primero Justicia y sus partidos aliados. Circuito 2 del Distrito Capital, discúlpense de Anzuategui. Antonio Barreto Sira y José Brito. Se eligen 2. Antonio Barreto Sira, con 10.547 votos, el 37.4% de Acción Democrática y sus partidos aliados. José Brito, con 10.108 votos. 35.5% del Movimiento Primero Justicia y sus partidos aliados. Me pasó que Anzuategui también tiene el 100% de las votos emitidas, de las actas escrutadas. El Circuito 2, Chaín Bucarán, con 4.294 votos, 35.20% de Un Nuevo Tiempo y sus partidos aliados. En el Circuito 3, Carlos Michelangeli, con 12.686 votos, con 89.3% de Acción Democrática y sus aliados. Circuito 4, Armando Armas, con 12.686 votos, con 89.3% de Acción Democrática y sus partidos aliados. El Estado Bolívar, con el 100% de las actas escrutadas. Luis Silva, con 7.096 votos, 57.40% de Acción Democrática y sus partidos aliados. En el Circuito 2, Francisco Sucre, con 18.799. 49.8% de Voluntad Popular. Circuito 3, Américo de Gracia, con 7.513 votos, 55.60% de la Causa R y sus partidos aliados. Estado Carabobo, con el 100% de las actas escrutadas. Circuito 4, Idilio Abreu, 9.735 votos, 72.90% de Un Nuevo Tiempo y sus partidos aliados. El Circuito 2, William Hill, con 9.288 votos, 67.60% de Cuentas Claras y sus partidos aliados. Circuito 3, Vincenzo Escarano, con 32.429 votos, 67.30% de Cuentas Claras y sus partidos aliados. Circuito 4, Isaac Pérez, 4.385 votos, 61.00% de Voluntad Popular. En el Circuito 5, que se escogen 3 diputados. Carlos Lozano, 25.239 votos, 22.60% de Cuentas Claras y sus partidos aliados. Marco Goso, 22.085 votos, 19.70% del Movimiento Primero Justicia. El Circuito 2, Julio Hernández, con 2.500 votos, 18.90% de Cuentas Claras y sus partidos aliados. 5.996 votos, 54.70% de Primero Justicia. Circuito 3, Amir Mahun, 3.980 votos, 65.70% de Avanzada Progresista y sus partidos aliados. El Estado de Progresista también tiene el 100% de los votos escrutados. Disculpen, Amir Mahun, 3.980 votos, que también tiene el 93.70% de las actas escrutadas. En el Circuito 2, Luis Estefanelli, con 8.812 votos, el 61.90% de Un Nuevo Tiempo y sus partidos aliados. En el Circuito 3, Eliezer Sirit, 5.258 votos, 35.50% de Acción Democrática y sus partidos aliados. Circuito 4, Juan Manaure, 4.146 votos, 56.70% del Movimiento Primero Justicia y sus partidos aliados. Estado Monagas, que se eligen dos diputados, con el 98.70% de las actas escrutadas. María Gabriela Hernández, 14.767 votos, con el 30.20% de Voluntad Popular y... Tenemos una diferencia en la siguiente, en el segundo y tercer puesto. En Maturín, en Circuito 1, la diferencia son 108 votos y aún faltan por escrutar unos 400 votos. O sea que la diferencia está muy cerrada y se dará la definitiva en el segundo boletín. Pero se los paso a leer. Juan Pablo García, 7.518 votos, 15.40% del Partido 20 y sus partidos aliados. Pablo Morillo, con 7.410 votos, 15.10% de Fuerza Liberal y sus partidos aliados. En el Circuito 2, Miguel Vélez, 7.174 votos, con el 73.70% del Movimiento Primero Justicia y sus partidos aliados. En el Circuito 1, el Nueva Esparta, con el 100% de las actas escrutadas en el Estado. Orlando Ávila, 6.764 votos, 46.70% del Movimiento Primero Justicia y sus partidos aliados. En el Circuito 2, Johnny Rajal, 17.764 votos, con el 77.40% del Movimiento Primero Justicia. En el Circuito 1, el Estado Portuguesa, también con el 100% de las actas escrutadas. En el Circuito 4, Daniel Rangel, 2.015 votos, 36.30% del Movimiento Primero Justicia y sus partidos aliados. En el Circuito 1, el Estado de Báchira, con el 100% de las actas escrutadas. Circuito 1, Leidy Gómez, 8.218 votos, 49.20% de COPEI y sus partidos aliados. Circuito 2, Gaby Arellano, 7.764 votos, 72.90% del Movimiento Primero Justicia y sus partidos aliados. Circuito 3, Daniel Ceballos, 13.000 votos, con el 46.40% del Movimiento Primero Justicia y sus partidos aliados. Circuito 1, el Circuito 1, el Estado de Trujillo, con el 100% de las actas escrutadas. Manuel Aguilar, 5.823, con el 55.20% del Movimiento Primero Justicia y sus partidos aliados. Circuito 2, Honrado Pérez, 11.719 votos, el 52.60% del Movimiento Primero Justicia y sus partidos aliados. Con el 98.80%, el Estado Zulia de las actas escrutadas. Juan Carlos Velasco, 11.467 votos, con el 62.1% de Acción Democrática y sus partidos aliados. Como un verano, tenemos que agradecerle a los casi 600.000 personas que votaron y creen en la unidad, en el cambio que queda el día de hoy. Muchísimas gracias.